En el suroeste del continente africano se encuentra uno de los países más nuevos del mundo. Namibia es tal vez un destino difícil de ubicar en el mapa, pero su historia cuenta con episodios tan llamativos que incluyen genocidios, segregaciones raciales y diversos procesos coloniales. ¿Te interesa conocerla? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Se estima que el territorio namibiano fue habitado desde hace unos 25.000 años. Si bien la región del sur de África fue una de las primeras en ser pobladas, el acceso a la actual Namibia fue complicado al estar rodeado por los desiertos del Kalahari al este y el de Namib en las costas, una de las razones por las que el país sigue teniendo una bajísima densidad poblacional, la penúltima más baja de todo el mundo solo por detrás de Mongolia. En las montañas Brandberg existen numerosas pinturas de hace unos 2.000 años. Al igual que en el resto de países de la región, los habitantes más antiguos fueron los Nama, Damara y Bosquimanos, que con 100.000 años serían la etnia vigente más antigua del mundo, conocidos por sus curiosas lenguas que usan el click. En la actualidad, aún quedan unos 27.000 miembros de esta etnia en el país. Estos primeros grupos habrían tenido una economía bastante rudimentaria basada en la agricultura y el pastoreo sin haber formado estados organizados ni una escritura que deje registros históricos. Esta situación se mantendría incluso luego de la llegada de los grupos Bantúes hacia el siglo XIV después de Cristo, tales como los Obambo. Estos se establecieron en el norte del país y se mantienen en la actualidad como el grupo étnico más numeroso. Hacia el siglo XVII habrían llegado los Hereros, otro grupo Bantú nómada proveniente de los grandes lagos y que se habrían establecido en el centro y sur del país. En cuanto a los europeos, los primeros en llegar al territorio de Namibia habían sido los portugueses, tales como Diego Cao y Bartolomé Díaz a fines del siglo XV, sin haber establecido colonias debido al poco atractivo territorio costero que lo recibía con el desierto de Namib. Al igual que la mayor parte del interior del África subsahariana, el territorio namibiano no fue ampliamente explorado hasta el siglo XIX. Es en esta época cuando los boeres, granjeros descendientes de los neerlandeses que se establecieron en la colonia del Cabo, cruzan el río Orange, frontera natural entre los actuales Sudáfrica y Namibia, y se establecen en el sur del país tras expulsar a ciertos grupos bosquimanos y namas. Un grupo de esta última etnia recibió la influencia boer, convirtiéndose en los Orlams, quienes desarrollarían su propio idioma creolé basado en el Africans y se armarían en búsqueda de nuevas conquistas. Bajo el liderazgo de Junker africaner, los Orlams se extenderían hacia el norte, llegando a entrar en conflictos con los hereros a quienes sometieron por medio del tributo, para luego establecerse en la actual capital Pinhoek. Mientras tanto, en el actual Sudáfrica, el Reino Unido se venía expandiendo por la colonia del Cabo luego de haber expulsado a los neerlandeses a principios del siglo XIX. Una de sus primeras políticas fue la de traer a la Sociedad de Misioneros de Londres para la cristianización de las diversas etnias del área, y los pueblos de Namibia no fueron la excepción. Es así que los británicos comienzan a ganar progresivamente influencia en el territorio namibiano al punto de anexar su primera parcela de territorio en 1878 en la Bahía Walvis, en donde ya se venían asentando desde principios del siglo. Este territorio fue un punto intermedio entre Sudáfrica y el resto de colonias británicas en la costa occidental del continente. No obstante, la expansión británica en Namibia se vio neutralizada con la aparición de una nueva y emergente potencia con intereses en el área, el imperio alemán de Otto von Bismarck. Como sabrás, este célebre personaje organiza la Conferencia de Berlín, en donde para evitar conflictos, las potencias europeas negocian la repartición de África. Basándose en la compra del comerciante alemán Adolf Luderlitz de la bahía de Angra Pequena a un jefe Nama, Bismarck pudo asegurarse de control de territorio adyacente al desierto de Namib, al que denominó como el África del sudoeste alemana, fundada en 1884. Importante resaltar que el Reino Unido pudo al menos conservar el dominio sobre la Bahía Walvis. Y si te preguntas el porqué de este panhandle conocido como la Franja de Caprivi, mediante la que Alemania tuvo acceso al río Zambezi y por ende a su otra colonia en el actual Tanzania, resulta que el entonces canciller Leo von Caprivi pudo negociar su acceso en el Tratado de Geligoland-Sanzíbar. En él, el Reino Unido tuvo que ceder, además de la mencionada Franja, la isla de Geligoland en el Mar del Norte a cambio de mantener la soberanía sobre Zanzíbar. Y bueno, se podría decir que la política de los alemanes con los pueblos nativos fue de todo menos pacífica. Tropas imperiales fueron enviadas por todo el territorio para forzar a los jefes tribales a firmar tratados de protección, que en la práctica significó la directa colonización de sus territorios. Las relaciones se fueron empeorando cuando a principios del siglo XX se descubren yacimientos de diamantes en el territorio. Esto conllevó a que comience una progresiva migración de alemanes étnicos que alcanzaron la cifra de los 13.000 hacia 1910. Las autoridades incentivaron a los colonos que expropien las tierras de los nativos a cambio de trabajos forzados, difícilmente de distinguir de la esclavitud. Es así que muchos de ellos, especialmente de las etnias herero y namaqua, se rebelan contra el poder colonial. Estalla así una guerra entre Alemania y estas tribus a la que muchos prefieren llamar como el genocidio herero y namaqua. Por obvias razones, los alemanes, que contaban con armamento sumamente superior, realizaron una masacre en la que entre 25.000 y 100.000 hereros y 10.000 namaquas perecieron. Este genocidio olvidado no ha sido reivindicado hasta hace un par de años, cuando el gobierno alemán acepta pagar una indemnización al gobierno namibiano. A pesar de la tragedia, estas guerras sirvieron para reforzar el sentimiento de identidad nacional namibiana basada en los héroes que ofrecieron resistencia, tales como Samuel Majarero o Hendrik Witboi. Por su parte, los alemanes solo pudieron disfrutar de su victoria unos años, ya que hacia 1915, en plena Primera Guerra Mundial, el territorio es invadido por las fuerzas sudafricanas con el apoyo de Portugal desde el norte. Su anexión definitiva al Imperio Británico se da con el Tratado de Versalles. Es así que el territorio pasa a convertirse en el África del Sudoeste, un mandato de la Sociedad de Naciones de la entonces Unión Sudafricana. Es decir que el gobierno sudafricano, que obtendría la plena autonomía del Reino Unido en 1931, administraría el actual Namibia hasta que sus habitantes estén listos para la autodeterminación política. Sin embargo, Sudáfrica, cuya historia puedes ver más a detalle en este video, administró el territorio como si fuese una provincia más, llegando a extender progresivamente las políticas del Upper Head, aun incluso cuando la proporción de la población blanca en Namibia era menor, con un 7% aproximadamente. Asimismo, se crearon los Bantustan, reservas tribales de habitantes no blancos como manera de segregación racial política iniciada en Sudáfrica. Hacia la década de 1960 se acelera el proceso de descolonización, el cual fue más sencillo para los países bajo dominio francés o británico, imperios sumamente debilitados por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para un territorio como Namibia, tan poco poblado y dominado por una potencia regional contigua como Sudáfrica, la independencia fue más complicada. Es así que la única solución fue la vía armada impulsada por organizaciones nacionalistas como el Suapo y el Suano. Se inicia así la Guerra de la Frontera de Sudáfrica, la cual se entrelazó con la guerra civil que se vivía en la vecina Angola. Mientras que Sudáfrica fue apoyado por Portugal en su intento de retener a Angola, la Suapo combatió del lado del MPLA, organización comunista que a su vez recibió apoyo de Cuba. Aunque la guerra se extendió por 23 años, las bajas no fueron exorbitantes, no superando las 20.000 militares y menos de 1.000 en civiles. Tras años de estancamiento, se acuerda la retirada de las tropas sudafricanas en Namibia, así como las fuerzas cubanas de Angola. Namibia consigue así la independencia, llegando el partido Suapo al poder con Sam Nuhoma, uno de los líderes de la revolución como presidente. A la ceremonia de juramentación del nuevo gobernante asistiría Nelson Mandela, como un símbolo de que el sistema segregacionista del Upper Head en Namibia había sido abolido. Desde ese entonces, el país ha sido únicamente gobernado mediante elecciones democráticas por el partido Suapo, el cual ha promovido una política de reconciliación nacional. No obstante, existen conflictos internos como un separatismo en la región de Caprivi, en donde la etnia Lossi formó el Ejército de Liberación de Caprivi, el cual ha sido neutralizado por el gobierno. Tal vez debido a la corta edad del país como estado soberano, es que Namibia se mantiene como un país pobre y con un bajo IDH, pero que viene creciendo a ritmo sostenible, por lo que tal vez el pueblo namibiano tenga una esperanza en el futuro. ¿Te parece que Namibia conseguirá salir adelante? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales. Y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!